Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 176 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que yo sé poco pero me apasiona muchísimo y está aquí con nosotros Tania Zarak que de verdad en los últimos años ha hecho una gran labor empapándose de este tema. Tania es mamá de tres y un día que se dio cuenta de que llevaba cinco años seguidos viviendo el posparto y que conocía ese espacio mejor que cualquier otra cosa decidió certificarse como dula posparto y casi que por casualidad tomó un curso sobre la menstruación con una dula que la enamoró de este mundo. Ella originalmente tenía otra carrera totalmente distinta en Bonita Films de lo que ya nos platicara pero se fue dando poco a poco cuenta de todo lo que pasa con la menstruación y lo que vivimos. Desde el regreso a prácticas tradicionales de partería, la descolonización de todo este tema, se obsesionó con el concepto de nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros sistemas y bueno en general nuestra regla. Y así fue como nacen las rulers, un espacio en donde compartir con el mundo toda esa información le apasiona y bueno más allá de todo es una responsabilidad pasar la voz sobre lo que está aprendiendo y lo que nos puede cambiar como mujeres. Así que tan gracias por estar hoy aquí con nosotros y es entre pañales. Mil gracias por la invitación, estoy muy emocionada, soy muy fan de ti, de tu trabajo, de tu familia y sobre todo del podcast. Oye, cuéntanos un poquito quién es Tania como mujer, quién era Tania antes de ser mamá y cómo se ha ido desenvolviendo esta parte de tu vida. Por supuesto, yo soy cineasta, llevo como 15 años en el mundo del cine y de la tele, siempre desde la producción, he vivido entre Nueva York y México como desde el 2004 y bueno me convierto en madre en el 2014 y tengo tres hijos en cinco años. Entonces, como bien dices, por cinco años consecutivos estuve viviendo posparto de una manera muy íntima, muy entregada. Mi curiosidad por todos estos temas como que tomó un ritmo muy intuitivo, ¿no? Como me empecé a interesar muchísimo en cuestiones de la mujer y después del nacimiento de mi tercer hijo decido, no necesariamente porque quisiera yo practicar como dula, sino decido tomar un curso. No sé, te digo, fue una cosa muy extraña. La educación en el sistema patriarcal, y ya hablaremos del patriarcado, es lineal, es jerárquica, es competitiva, es primaria, secundaria, prepa, maestría, doctorado. No te da como mucha libertad de ver a los lados, se vuelve una cuestión muy como liderada por el ego. Y yo tengo todo eso, yo tengo dos maestrías, o sea, yo tenía todo eso, pero de pronto no es de mis hijos y mi educación se vuelve una cosa como muy intuitiva. O sea, de pronto se me, me daban ganas de leer este libro, lo leía, este me llevaba a otro lado, se vuelve una cosa como muy natural. Y así es como llego a tomar este curso sobre la menstruación que imparte una dula de Michigan, una mujer que ella es indígena Anashinabe. Entonces todo su modus operandi es la decolonización de los espacios de la partería y de la maternidad, porque eso es lo que ella ha vivido en carne propia, ella y todos sus ancestros. Entonces yo nunca había visto realmente, o sea, desde mi privilegio, por más informada y por más en contacto con mi lado femenino que estuviera, o sea, yo nunca había visto la regla desde ese ángulo. Y de verdad que me fue como meterle freno de mano, o sea, yo no podía creer que a los 39 años no sabía lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y me dio, o sea, la reacción fue, tengo que pasar la voz, tengo que pasar la voz, yo necesito que mis hermanas sepan esto, necesito que mis amigas sepan esto, necesito que mi hija sepa esto, porque esto está muy enraigado en todos los problemas que encontramos en sociedad con respecto a las mujeres. O sea, hay una relación directa entre la regla y el sistema patriarcal. Entonces eso es lo que yo, entonces creo las rulers, porque además tomé tu maravilloso curso de cómo hacer un curso online, y mi proyecto para ese curso fue las rulers. Las rulers es un espacio en donde yo iba, voy todavía, pero en ese momento iba exclusivamente a compartir todos estos conocimientos que te digo, a mí me habían cambiado la vida, sobre la decolonización de la regla y el patriarcado y demás. Pero entonces que empiezo a promover el curso, el curso genera mucha curiosidad, inmediatamente me empiezan a llegar muchas preguntas, pero las preguntas iban más allá del curso, o sea, las preguntas eran, oye Tania, ¿qué es el patriarcado? Oye Tania, ¿qué tiene que ver el patriarcado con mi regla? ¿A qué te refieres con decolonizar? Entonces yo ahí me di cuenta que había un mensaje más importante que compartir, que iba más allá de la regla y que las rulers podían ser un espacio para hacerlo. Entonces yo creo que a principios de año, ya nada más para cerrar tema las rulers, o sea, antes de entrar en jugo de detalle, las rulers va a ser un espacio en donde yo quiero ampliar la temática y compartir todo esto que les digo, nos afecta intrínsecamente a todos los cuerpos menstruantes, y que además no sabemos, está internalizado y que además podemos cambiar, o sea, están pasando muchas cosas en el mundo, si queremos ser agentes de cambio, tenemos que empezar con nosotros mismos, y como mujeres tenemos que conocer nuestros cuerpos y saber qué es lo que está pasando y por qué reaccionamos de esta manera, y por qué nos han tratado como nos han tratado, etc. Entonces así es como llego yo aquí, así es como llego aquí. Me encanta y comparto mucho eso porque creo que es muy choqueante darte cuenta que tienes treinta y tantos años y que no conocías nada de tu cuerpo, que habías vivido entre vergüenza, entre asco, entre por qué me toca a mí, y de repente un día abres los ojos y dices, yo tenía un regalo gigante que apenas estoy descubriendo y quiero aprender más de eso. Y de verdad es un regalo gigante, ya verán. ¿Quién era la Tania de antes? ¿Cómo veías tu regla antes? Para que vean que, bueno, seguramente como todas las que te están escuchando, tenías muchos estereotipos, muchos miedos, muchas creencias, que como dices están súper arraigadas. ¿Y cómo fueron estos nuevos encuentros a partir de lo que fuiste descubriendo? Sí, por supuesto. Mira, yo a mí me bajó a los doce, iba en primera secundaria, iba en una escuela de monjas, de puras mujeres. Ese año le bajó a muchas de mis compañeras, entonces pues obviamente las maestras, o sea, en la escuela había una clase de educación sexual. Primer error. La menstruación no es solamente para reproducirte, ni para, o sea, el embarazo. Hay que separar la educación. Entonces, o sea, nada más para darte, yo tomé la típica clase de sex ed, ¿no? Que te digo, ese es error número uno. La menstruación no es nada más para eso. O sea, la menstruación, la educación sobre nuestra menstruación debería de ir un poquito más allá. O sea, esto crea miedo a la menstruación. A las mujeres les empieza a dar miedo a sus cuerpos. Todas tenemos una historia de terror, o sea, todas tenemos alguna fiesta en la que manchamos el sillón o una ida al súper en la que tenemos que comprar cótex y te encuentras a alguien. O sea, todas tenemos como en nuestro historial una historia de terror. Entonces, bueno. Alguien que te abrió la bolsa y vio el hito y ahí tú te molestes de pena porque qué oso se va a enterar que me está bajando como si fuera algo anormal. Sí, exactamente. Entonces, así crecí yo, como tú, como tus amigas, tus vecinas, así crecí yo. Entonces, inmediatamente o muy pronto, muy pronto empezaba mi vida menstruante, voy al ginecólogo como cualquier mujer y pues obviamente pastillas anticonceptivas, ¿no? Otro error, la pastilla anticonceptiva, en primer lugar, medicaliza un fenómeno corporal que no requiere de medicamentos, ¿no? En segunda, los anticonceptivos se dan para cosas, o sea, yo era virgen, para que me entiendas, y me estaban dando anticonceptivos para regularizar mis periodos, ¿no? A mí me bajaba muchísimo, siempre me bajó muchísimo. Los anticonceptivos los recetan como si fueran chochos, ¿no? Que si tienes, te baja mucho, vas. Que si te salen granos, vas. Que si subiste de peso, vas. Que si tienes vida sexual activa, vas. Y eso es, yo creo que, uno de los grandes crímenes de salud pública, porque pues si bien los anticonceptivos han implicado una liberación generacional importantísima, no es cuestión de si vas o no a tener efectos secundarios. Vas a tener efectos secundarios con tratamiento hormonal. La cuestión es qué efectos secundarios vas a tener. Entonces, yo empecé a tomar anticonceptivos para regularizar mi regla, típico. Y bueno, por historia familiar, mi mamá tuvo cáncer de mama. Entonces, el doctor dijo, bueno, tú y tus hermanas mejor no tomen anticonceptivos porque existe cáncer en la familia. Y hay una relación directa entre el uso de anticonceptivos hormonales y el cáncer de mama. Entonces, bueno, yo seguí, pues seguí con, o sea, seguí pensando que el PMS es que estamos locas, ¿no? No me hables. Todos los tabús de la regla, ¿no? Todo el miedo, además. Lo que dices al principio es como, ya me bajó, ay, me puedo embarazar, ¿no? Como que empiezas a tenerle mucho miedo a tu cuerpo. Empiezas a tenerle mucho miedo a tu cuerpo, te empieza a dar pena. Y además, pues sí, hay todo un sistema que alimenta estos miedos. Entonces, pues obviamente, yo me acuerdo que yo veía anuncios de cótics y decía, ¿por qué la sangre que ponen en el anuncio? No sé si se acuerdan, seguramente. ¿Por qué? Porque es azul. O sea, ¿por qué es azul? No sé si te acuerdas alguna vez en alguna tele que viste anuncios de... Sí, total, total, un líquidito azul. Un líquido azul. Yo decía, bueno, ¿pero por qué es azul? ¿Por qué nos da miedo? O sea, ¿no? O luego estás, no puedes nadar si tienes la regla, no puedes comer. Hay gente que dice que no puedes comer cítricos. Hay gente que dice que no te puedes asolear. O sea, este como mandato de mantener oculta la menstruación viene de cosas muy arraigadas, que es a donde voy a llegar ahora y que es a donde a través de las rulas yo dije, a ver, alto. O sea, no es nada más hablar de estas cosas, sino vámonos un poquito más atrás, que es a donde, de lo que les quiero platicar. Te lo voy a contar como si estuviera contando un cuento, ¿ok? Porque se va, no las quiero marear, yo nada más quiero sembrar una, como dice Gloria Steinam, una de mis feministas favoritas, la verdad te va a liberar, pero primero no te va a enojar mucho. No, yo lo que quiero es que tu audiencia te enoje mucho para que entonces se empiece a hacer preguntas y empiece a leer libros. O sea, si nosotros hubiéramos sabido, o sea, si en vez de que nos enseñaran que hay que esconder la regla, nos hubieran dicho que en tu, o sea, por darte un ejemplo superficial, o sea, por ejemplo, cuando las mujeres están ovulando, tienen un mayor rendimiento físico, de fuerza, que va de la mano con un pico de testosterona, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es marcar en el gimnasio, tú sabes que cuando estás ovulando, puedes hacer ese tipo de entrenamientos, ¿no? O por ejemplo, cuando estás ovulando, estás muchísimo más clara, muchísimo más clara en tus objetivos, en tu vida. Entonces, si tienes, por ejemplo, una entrevista de trabajo, o tienes una primera cita con alguien que te usa, cuando estás ovulando vas a estar, hay gente que dice que hasta estás más bonita. Hay un estudio que hicieron en Holanda hace mucho tiempo, en el cual descubrieron que las meseras recibían más propina cuando estaban ovulando. Si las mujeres supieran eso, ¿no? Podrían organizar su vida. O sea, por ejemplo, cuando te está bajando, estás muchísimo más peleona, ¿no? Estás mucho más de estar en tu casa. O sea, quieres, como que quieres, es como hay un proceso interior de muy, muy profundo, ¿no? Entonces, si eres una mujer que se puede dar el privilegio de separarse un poco de la sociedad y las actividades cuando te está bajando, porque es un privilegio, ¿no? Todo el mundo puede tomarse un día libre de la oficina. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, el ciclo menstrual tiene cuatro divisiones, cuatro fases muy distintas la una de la otra y en la cual estamos muy diferentes. Muy como las estaciones del año, ¿no crees? Totalmente. Estás en tu primavera, en tu verano, en tu otoño. Totalmente, totalmente. Y eso no te lo dicen. O sea, a ti te dicen, bueno, te está bajando, tómate esto, haz esto, no hables ya, ¿no? Y tenemos que ser igual todos los días, como los hombres, ¿no? O sea, igual de productiva, igual de carismática, igual de cuando realmente no. O sea, tú tienes una semana en donde deberías de poder no ver a nadie y otra semana en donde puedes conquistar el mundo. Totalmente, pero totalmente. O sea, todos los discursos en torno a la menstruación se vuelven como discursos de las instituciones médicas y se promueven por medios de comunicación y todo siempre es negativo. Exacto, como dices, como los hombres, todos los días estás igual, todos los días esperamos lo mismo de ti y esto es erróneo. Entonces, las mujeres, si tú te pones a pensar, pues somos las primeras científicas, somos las primeras matemáticas, porque realmente somos las primeras contadoras del tiempo. Si no fuera por la menstruación, no existiría el concepto de un mes. Los arqueólogos han descubierto que, o sea, descubierto en marcas con piedritas, en paredes, que las mujeres contabilizaban sus periodos. Por eso existe toda esta relación de la regla con la luna. Si no hubiesen mujeres menstruantes, no hubiera un concepto, no existiría un concepto de meses, porque tanto la luna, o sea, el sistema lunar establece exactamente que hay 13 ciclos que encarnan las cuatro estaciones del año, ¿no? Entonces, ¿qué coincidencia también que el 13, todo el mundo diga que es un número de mala suerte, ¿no? O sea, viernes 13, etc. Bueno, el número 13 está íntimamente relacionado con las mujeres porque hay 13 ciclos, en teoría, en un año. Entonces, pues, no sabemos estas cosas. ¿Por qué no sabemos estas cosas? Porque la historia, o sea, la historia con H, de tu clase de historia de prepa, ¿no? La historia que ves en la enciclopedia británica, ¿tá? Toda esa historia está escrita por hombres. Eran los hombres, y piensa sacerdotes, piensa filósofos, piensa académicos, todos los únicos que podían acceder como a los círculos del poder en torno a la información, eran hombres. Entonces, la selección de lo que era o no era importante estaba predeterminada, predeterminada por esta visión masculina, exclusivamente masculina, y deja fuera al 50% de la humanidad, que son las mujeres. O sea, esto no es algo que ha pasado de un día a otro. O sea, esto han pasado 2.500 años. O sea, desde Mesopotamia, pues, las mujeres están expuestas a opresión, y todo esto desde la exclusión de estos círculos de poder, ¿no? Entonces... Y asumiendo que éramos exactamente iguales, ¿no? Tal vez por omisión, o tal vez por lo que quisieron esconder. Alguna vez leía que el hombre y la mujer en cuanto a DNA solamente somos distintos 1.6%, que es, en teoría, bien poquito. Podríamos decir que casi que somos iguales. Pero si queremos entender cuánto es ese 1.6%, pues, es bien parecido a nuestra diferencia con los bonobos, que son los chimpancés a los que más nos parecemos. O sea, de verdad somos bien diferentes entre hombres y mujeres. Totalmente, pero totalmente. Entonces, al estar la historia escrita así, si tú te vas para atrás, en todas las culturas del mundo, en todas las épocas, hay una separación de las mujeres cuando menstruan. O sea, viene... Y esto viene de los nahuas, porque los nahuas en México pensaban que la sangre era muerte, ¿no? Entonces, pum, separemos a las mujeres cuando les está bajando. En la misma Biblia, para los católicos cristianos, en el Levítico dice claramente que cuando una mujer está sangrando, hay que apartarla 7 días, porque todo lo que toque va a ser inmundo. Entonces, estas creencias, con el paso del tiempo se vuelven ideologías, con el paso del tiempo se vuelven normas, que terminan siendo leyes, que son las leyes que nos afectan a ti, a mí y a todos hoy en día. O sea, las mujeres hace 50 años no podían abrir una cuenta de banco sin una firma masculina, no podían votar. O sea, no estamos tan lejos de todas estas cosas. Y en países de África, las mujeres no van al colegio mientras están menstruando, entonces se pierden como 30%, 25% de las clases por pena, por vergüenza, porque van a ver, por debilidad, por un montón de estereotipos. Entonces, nosotros de pronto todavía hay unas cosas que ya nos perdimos, pero hay países en donde todavía esto la sigue afectando terriblemente. Muchísimo, muchísimo. O sea, son cosas que están, o sea, todas las mujeres nos hemos visto expuestas a, o sea, lo sepamos o no, a distintos grados de opresión patriarcal, porque así se escribió, así se escribieron todos los cánones sobre los cuales vivimos hasta este día. O sea, no hay un tema en que esto no afecte. O sea, la ley, relaciones laborales, las relaciones interpersonales, la medicina, ¿no? O sea, la regla es el único proceso normal. Hay medicinas diseñadas exclusivamente para cancelar la regla, o la fertilidad, pues, o sea, la fertilidad se ve como una condición que requiere un tratamiento, ¿me explico? Claro. Entonces, y al mismo tiempo es la única sangre no violenta, ¿no? Todas las demás veces que vemos sangre es por violencia, de alguna forma, un cuchillo, una pistola, y la menstruación es sangre, pero de vida, que no debería de darnos tanto miedo como la sangre de, o no debería de darnos miedo como sí debería de darnos la sangre de una espada. No hombre, Pau, y además se está descubriendo, se está descubriendo ahora que la sangre menstrual tiene células madre. O sea, las células madre que ahora están congelando del cordón umbilical cuando tienes un hijo y se está volviendo como, en la sangre menstrual hay células madre. Y en la sangre menstrual, o sea, no sé si, bueno, en la acupuntura hay un proceso que se llama coping, ventosas en español. Sí. Es, es para sangrar, o sea, no necesariamente sangrar, pero es como para mover la sangre agitada. Eso hacen las mujeres todos los meses. Entonces, en vez de verlo como un regalo, una oportunidad maravillosa de desintoxicarnos, lo vemos como, no, o sea, Gloria, regreso Gloria Steinam, esta fabulosa feminista. Ella escribió un ensayo, que después te voy a mandar como recursos para, pues, si lo quieres compartir. Para ponerlo aquí en el link del episodio. Ajá, que se dice, que es, ¿qué pasara si los hombres menstruaran? Si los hombres menstruaran, estarían compitiendo. ¿Quién menstrua más? ¿No? ¿Quién me aguantó más dolor? O sea, sería una cuestión como de iniciación, de pertenencia, o sea, todo lo que no es para nosotras hasta ahora. O sea, a mí, ese es como parte de lo que, de lo que, de lo que necesita cambio, ¿no? O sea, verlo, o sea, el patriarcado tiene todo que ver con nuestra regla. Todo que ver, está, está ahí metido. Y, y entonces yo uso términos, yo estaba empezando a utilizar términos como de colonizar, ¿no? En, para las lules. Me decían, no, pero es que, ¿qué es de colonizar? Yo sé que de colonizar suena súper elevado y, como, pero es que, la palabra de colonizar, quiere decir, poner fin a una situación colonial. Entonces, obviamente pensamos, no sé, cuando los españoles invadieron América, ¿no? Generalmente la palabra se utiliza en contextos políticos, ¿no? O sea, o cuando un país, por ejemplo, se independiza de, de otro. Pero, de colonizar, la decolonización también está en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, es un reflejo del cuerpo social. O sea, todas las violaciones, las violencias y todas las represiones que existen en el cuerpo social, empieza en nuestro cuerpo. Entonces, decolonizar tu regla, o decolonizar tu salud, o decolonizar tu vida, no es tan alejado. O sea, de verdad, amigas, todas, tú, Pau, yo, decolonizar tu regla puede ser tan fácil como tener tu calendario y aprender el método sintotérmico. O sea, el método sintotérmico es 99%, o sea, efectivo. Si tú vas al médico y le dices, oye, doctor, no quiero tomar anticonceptivos, quiero hacer el método sintotérmico, te van, o sea, seguramente te van a decir, no, no sirve de nada, estás perdiendo el tiempo, ¿qué es eso? ¿No? Es 90%. Ojo, no es lo mismo que Billings, y no es lo mismo que, este, simplemente temperatura. Es algo bien, bien científico que hay que meterse y entender, y, y, y tiene muchísimo fundamento en la ciencia. Pero me encanta que lo menciones, porque a veces dicen, hay, no sé, Melinda Gates, quiero ayudar a todo África, entonces, a que las mujeres tengan control de su cuerpo, vamos a empastillarlas. No, vamos a decirles, ¿cómo pueden conocer su cuerpo a largo plazo, sin necesitar una pastilla que les va a costar dinero que no tienen? Exactamente. Exactamente. O sea, lo puedes, o sea, y esta es la decolonización, es, conoce tu ciclo, ¿sabes? Y entiende que, o sea, entiende por qué a veces te baja cada 35 días, o por qué a veces te baja cada 28 días, y eso es normal, ¿no? O sea, creerle a tu instinto, ¿no? Creerle a tu instinto cuando te dice que, o sea, yo tenía una amiga en prepa que le daban DOLAC, o sea, DOLAC es un, es una droga, le daban DOLAC para los cólicos, o sea, en vez de decir, oye, ¿por qué te estarán dando cólicos? A lo mejor tienes que comer más salmón, ¿sabes? O a lo mejor tienes que, ¿no? Tomar magnesio, o dormir mejor, o dejar el café, ¿no? Le daban DOLAC y ya, o sea, lo cierras en el cajón, no hablas de eso. Entonces, saber qué comer en cada periodo, acordarte de lo que te decía tu abuela, las tradiciones, o sea, regresar a ti, o sea, regresar a ti, o sea, como sacudirte de todo lo que te han dicho, de todo lo que has leído, y sí, pues sí, regresar a ti. Y había una parte bien importante que decías al comienzo, que era utilizarlo a tu favor. A mí, obviamente en un mundo corporativo, las oficinas es un sistema bien patriarcal, es horario lineal, todos los días, está basado en las fábricas, pero si tú eres emprendedora, y aquí tenemos muchas emprendedoras que nos escuchan, tú puedes planear tu semana en la que ya sabes que vas a estar fértil, bueno, es cuando ves clientes, cuando, por ejemplo, yo cuando entendí esto es cuando grabo mis cursos, en la semana en la que estaba ovulando, ahí se hacían mis cursos, en la semana en la que estaba bajando, bueno, ahí me tomaba más espacio, cuando me iba a dar un masaje, cuando veía a las amigas que me caían bien, me quitaba planes que de verdad a los que no quería ir, entonces tú puedes usar esto a tu favor, estés en etapa en la que quieres tener hijos o no, porque tú lo decías, no es solamente para reproducirnos, nuestro ciclo menstrual nos da información como el campo, ¿cuándo puedes sembrar la uva y cuándo va a dar semillas? No lo va a dar todo el año. Exacto. Y este, a lo mejor a este campo fértil es distinto de este campo fértil, entonces no vamos a fumigar con lo mismo, me explicó, o sea, la sabiduría cíclica es muy individual, entonces, como tú dices, úsalo a tu favor y saber lo que te funciona a ti, conocerte, o sea, y de verdad conocerte puede empezar por tomar tus biomarcadores y tener un cuadernito, o sea, no es una cosa, porque esa es otra, como que nos intimidamos, como, ay no, es que ahora voy a tener que hacer esto, esto, no, es una, de verdad, es una cosa bien simple, o sea, las mujeres de la época de la caverna, literalmente con una piedrita lo hacían, o sea, nosotros también. Te ayuda mucho empezar a decir, a ver, ¿qué pasó en mi día 5 del mes pasado? Y vas a ver que hay pensamientos recurrentes que tienes entre cada día, o, y también cosas que sientes de ti, ¿no? Ay, es que soy una floja, nunca puedo seguir una dieta, o nunca puedo seguir haciendo ejercicio, y es, ay, es que, pues estoy en mi día 27, pues claro que no se me va a antojar hacer ejercicio, lo que se me antoja es comer rico, empiezas también a ser más compasiva contigo cuando ves que hay formas de sentirte que son parecidas dependiendo tu momento. Sí, totalmente, o sea, yo creo que esto de que nos dé pena cuando nos está bajando, que, pues ahí está, o sea, está en todas nosotras esos, esos, esos tristísimos, ser compasiva contigo misma, pero sin duda, y saber también ser escéptica, hacer preguntas, o sea, cuando recibes un mensaje, y por recibir un mensaje, digo, medio de comunicación, doctor, enfermera, amiga, mamá de la amiga, hacerte decir, bueno, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Y en qué contexto me lo están diciendo? O sea, hay que cuestionar, como mujeres hay que cuestionar, 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 el otro día escuché en, escuché en un podcast, de Dax, que se llama Armchair Expert, con Dax Shepard, él cuenta una anécdota que va a un sol lógico en Los Ángeles, y ve a un elefante de 700 toneladas, amarrada nada más de la patita, a un, a un, como a un palo, ¿no? Entonces que Dax le pregunta al, al encargado del elefante, le dice, oye, pues ese elefante puede arrancar eso en un segundo, o sea, pesa 700 toneladas, entonces que él, la persona encargada le dice, sí, sí, pero bueno, este elefante nació aquí, y entonces cuando era chiquito, lo empezamos a amarrar cuando era chiquito, cuando no podía romper esa cadena, y entonces llega un momento en el que deja de tratar de, de romper la cadena, y ahora, pues ya simplemente no la quiere romper, o sea, la podría romper fácilmente, pero está ahí separado, está ahí paradito amarrado de la pata, ¿no? En un segundo podría destruir la cadena, pero no lo hace porque, pues desde chiquito lo entrenaron para, para hacerlo, y deja él, o sea, el elefante deja de cuestionarse, entonces, cuestionarnos todo, cuestionarnos, incluso el diseño de las ciudades, te voy a dejar otra referencia, para que lo escuches tú, y tu audiencia, es de un podcast que se llama 99% Invisible, que es sobre el mundo del diseño, pero entrevistan a una mujer que es una activista, ella escribe un libro que se llama Invisible Women, entonces ella habla del diseño, cómo es sexista el diseño, el diseño, entonces, por ejemplo, dice que todos los dummies que se utilizan para accidentes de coche, todos los dummies son del tamaño de un hombre, ¿no? son del, tienen las medidas, o sea, por default, son de las medidas de un hombre, no están concebidas para mujeres que manejen, ¿por qué? pues porque las mujeres antes no manejaban, entonces, las mujeres que tenemos distintas fisiología, distinto tamaño de caderas, distinto tamaño de hombres, bueno, todos los, todos los, o sea, todo está diseñado en base a un domi masculino, no toman en cuenta las panzas, la panza de las mujeres, y así, todo, o sea, por ejemplo, espectacular, es de caroline, de caroline criado, yo también me lo leí, y me impresionó, por ejemplo, que decía, los baños, ¿no? están 50%, 50%, pero no podemos con algo de 50%, cuando el hombre se medio baja el pantalón, hace pipí en dos segundos, se para y se va, y tú como mujer tienes muchísima ropa, tienes días que te está bajando, tienes, entonces necesitas más tiempo, y por ende más espacio, porque el baño de mujeres va a estar más lleno, y va a haber una fila de espera más larga, ¿no? Entonces empiezas a entender ese tipo de cosas, y dices, claro, no es 50-50, no es todos iguales, hay que entender que las mujeres somos diferentes. Por supuesto, o sea, y entonces en el sistema médico, pues se vuelve algo fatal, o sea, los síntomas de un ataque cardíaco en una mujer, son completamente diferentes a los de un hombre, o sea, a una mujer le da, le da como heartburn, le da problemas de respiración, y en cambio todos estamos educados para que, para saber que si nos duele el brazo izquierdo, ¿no? y no podemos respirar, nos está dando un ataque al corazón, a las mujeres no le dan esos síntomas, no le dan, entonces hay un índice mayor de mujeres, o bueno, había en ese momento, esos son todos los estudios que ella hace, o las dosis de los medicamentos, los medicamentos están desarrollados para dosis, para cuerpos más grandes, para anatomías distintas, que son hombres, o sea, por default son hombres, entonces las mujeres reaccionamos distinto a los medicamentos, también porque somos cuerpos cíclicos, porque nuestro cuerpo no es lo mismo en el día 14, eso es que en el día 28 de nuestro ciclo, entonces vamos a reaccionar distinto a los medicamentos, entonces, interesante, mi, mi, o sea, mi, mi objetivo es que empiecen a preguntar, o sea, empiecen a ver estas, como estos hilos negros, alrededor, ¿no? obviamente desde la regla, porque la regla es un punto de inicio importantísimo, ¿no? que vean que está en todas partes, como te decía, el sistema, o sea, los códigos sobre los cuales la sociedad se sostiene, fueron escritos, literalmente escritos, por hombres, entonces, el cambio, o sea, hay mucho por hacer, y hay que hacerlo, y empieza con nuestros cuerpos, o sea, tan fácil como eso. antes de empezar cuestionándote, empezar viendo tu propio cuerpo, escribiendo simplemente en qué, en qué número de, de día estás, o sea, son cambios pequeños que puedes empezar a hacer desde ya, para estar más alerta, y conocer tu cuerpo de otra forma, porque yo sentí como si hubiera tenido un Ferrari toda la vida, pero en mi cabeza era una bicicleta. Ajá, exactamente, y entonces tú, y multiplícalo, o sea, en este momento, nada más ahorita, hay 300 millones de personas menstruando, entonces, multiplícalo por 300 millones, ve el poder que hay, o sea, si 300 millones de mujeres supieran, que tienen un Ferrari, en vez de una bicicleta, este sería otro mundo, este sería otro mundo, entonces, ahí la llevamos, hay que cuestionarse, hay que hacer preguntas, hay que leer otro tipo de literatura, ayudarnos, crear comunidad, o sea, crear comunidad, crear una comunidad alrededor de la educación, la educación no tiene que ser competitiva, no tiene que ser exhaustiva, al contrario, al contrario, o sea, debería de ser intuitiva, debería de ser compartida, o sea, la información no es como, no es como un, un tonel de oro, que si yo te lo doy, ya no lo tengo yo, la información, si yo te la doy a ti, la tenemos tú y yo, entonces, ese es el tipo de pensamientos que hay, que hay que tener, sobre todo, te digo, o sea, el sexismo sigue latiendo y vivo, y seguida, pero sí también están pasando muchas cosas, en todos lados. Cuéntanos tú como mamá de una niña de seis, ¿cuánto tiene Elisa? ¿Seis o cinco? Elisa tiene seis. ¿Cómo le hablas de la menstruación? ¿Cómo empieza ya tu diálogo con ella, diferente a lo que tú recibiste? Me ha pasado, o sea, por ejemplo, yo nunca vi a mi mamá menstruando, o sea, nunca fui al baño con ella y vi sangre, o sea, o no por lo menos hasta que era mucho más grande, o sea, Elisa ya a los seis años, y esto a lo mejor es por coincidencia, ha entrado al baño, lo que sea, Elisa ha visto mi regla, o sea, me ha visto ir al baño, no hemos tenido una conversación todavía profunda, pero lo que yo le digo es que es gracias a eso que yo la tengo a ella, entonces que es el mejor regalo, porque una vez me preguntó que si me dolía, ¿no? Entonces yo le dije que no, que no me dolía, que era gracias a, que era gracias a esa sangre que yo la tenía a ella, entonces por ahí quiero, por ahí quiero llevarla, ¿no? O sea, por ahí quiero encaminarla. Algo similar me pasó con Martina, Martina también siempre va conmigo, bueno, todos, ¿no? A mi baño entra hasta el perro, entonces, igual, 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 empiezan a ver y al principio me daba pena, ¿cómo va a ver que me está bajando? Y después dije, pues no, al revés, no, no tengo que explicarle todo, le voy a explicar lo que me vaya preguntando, entonces, mami, porque te salió sangre, te cortaste, no mi amor, no me corté, es un, es un mensaje de mi cuerpo, que quiere decir que puedo tener bebés, cuando yo quiera, ah, y entonces no, no es mala, no, no es mala, y un día a ti te va a salir, y es, y mira, es muy lindo, porque además, tu cuerpo se va desarrollando, y bueno, ahí, le voy, le voy dando un poquito de información, por ejemplo, ahorita, el otro día, me acompañó al baño, y me dijo, mami, hace mucho no te sale sangre, dije, sí, mi amor, porque esa sangre ahorita se está yendo para darle de comer al bebé, me dijo, ah, esa sangre es comida, y le dije, sí, esa sangre se convierte en la comida del bebé, entonces, ellos mismos van, sin que tengas que contarle toda la historia, pero van poco a poquito preguntándote, y viendo las cosas de una forma distinta, que ya yo creo que cuando ella le baje por primera vez, ya no lo va a ver con asco, con miedo, con, mi abuelita no sabía si se había cortado o no, escondía los calzones, nadie le explicó hasta que salió embarazada, o sea, de verdad que hay historias muy locas, y ya adentrada, el irlo hablando con nuestros hijos como un es, o sea, no es bueno ni es malo, es, ya, ya les abre los ojos de una forma distinta. Totalmente, total, total, totalmente. En este camino que tú te has, te has ido adentrando, ¿cómo además ha cambiado tu perspectiva en otros temas? Porque decías que el posparto también te ha abierto los ojos hacia, hacia, pues formas en las que hoy en día este patriarcado nos afecta en el día a día. Cuéntanos en tu día a día como mamá, ¿cómo sientes que este patriarcado nos está, como una venda en los ojos? Yo tengo una hija y dos hijos, ¿no? Entonces lo veo mucho en los mensajes que reciben, los mensajes que indirectamente ellos han recibido, entonces yo trato como de balancearlo en casa. Es completamente distinta la experiencia de educar niña que niño, porque bueno, de entrada, digo, no sé si esto sea personalidad, pero mi hija desde chiquita, era una pistola independiente, opinaba, nunca tuvo problemas de dejar pañal, de dormir sola, o sea, de dormir, bueno, esa es otra historia, pero los niños, bueno, o por lo menos mis niños, o por lo menos el segundo, el tercero está muy chiquito, todo es problema, y todo necesita ayuda, y es un gran bebé, o sea, para mí ha sido súper eye opening, percibir como la educación de una niña y de un niño, independientemente de los sistemas que nos taladre la sociedad, como si hay una diferencia como de origen, en la manera en la que acatan la vida, o sea, el multitasking viene desde el womb, ¿me explico? Entonces, ¿cómo es mi día a día? Pues trato de que sea todo equitativo, trato de que si hay chores, sea equitativo, o sea, trato de que no haya ningún tipo de diferenciación entre ella y ellos, no solamente en las actividades, sino en las respuestas afectivas, o las expresiones afectivas, o sea, todos son abrazados y queridos por igual, todos son tratados por igual, solamente, obviamente, cambiando cositas aquí y allá en base a personalidad, ¿no? O sea, nos basamos mucho en sus personalidades, ¿cómo apoyamos su personalidad? Tratamos, en lo que más podemos, en que sea una cuestión individual, pero como desde ellos como personas, no de género, ¿no? Creo que con nosotros, o sea, con nuestros hijos, es que podemos ir a hacer cambios poco a poco, pero sobre todo en nosotras, ¿no? Por ahí escuchaba el otro día un podcast increíble con Brené Brown, que entrevistaba a una mujer que decía que podemos cambiar el mundo si las mujeres fueran quienes cuentan las historias, porque las historias están contadas desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? La historia la contó Adán, no la contó Eva. Entonces, en este camino, ella hablaba mucho de que no solo es activismo y decir, bueno, tengo que cambiar las leyes, sino como primero, la palabra que usa es innervism, no sé cómo se traduciría en español, dice que es palabra inventada por ella, pero como intribismo, digámosle. Y entonces, en este cambio interno, empieza por ti, empieza por tu familia, empieza por cómo ves tu día a día, y de ahí es que después podemos hacer cambios más grandes. No es que te tengas que ir allá afuera con una pancarta y decir que quitan las pastillas anticonceptivas del mundo, simplemente cómo lo cambias tú en tu día a día con tu platica con tus amigas. Totalmente. Totalmente. Y en ti, o sea, en ti, contigo misma, o sea, como con tu discurso interno, como tú dices, crecí pensando que tenía una bicicleta cuando era un Ferrari, o sea, saber que desde chiquita eres un Ferrari, y no nada más tu hija, también tu hijo, o sea, también hay que educar a los hijos a ser más compasivos con las mujeres, o sea, esto es como un pulpo de 30.000 tentáculos, o sea, hay que acatarlo por, pero, o sea, por todas partes, pero si empezamos con nosotras, o sea, es como la anécdota de la mascarilla de oxígeno en el avión, no se la pones a tu hijo primero, pero no porque no lo quieras ni lo quieras salvar, sino porque si no traes la tuya, no puedes ayudarle, y no lo puedes ayudar. Totalmente. Entonces, así es como la veo, y así es como yo espero, o sea, te digo, estoy reorganizando las rulers desde el core, pero ese es el tipo de espacio que creo que va a ser, hablar más de estos temas más amplios, y no, o sea, no nada más de la necesidad. Me encanta, porque creo que eso nos da pie a que poco a poco podamos ir cambiando más cosas, ¿no? A mí me parece que una de las formas, como decías, ¿cómo te hablas a ti misma? El día que te bajan, no decir, qué asco, o el día que estás cansada, no decirle a tu pareja, es que me estoy enfermando, o sea, decir, me está bajando, y entonces, en este momento necesito más descanso, y sentirte bien, y entera, y orgullosa por eso, y que este diálogo, también tengamos referentes, porque si no tenemos referentes, es muy difícil lograrlo, entonces, el tener cuentas como las rulers, en donde podemos ver cómo hay otras mujeres que lo hablan, o ver temas que pueden abrirte un poquito más los ojos, te ayudan a sentirte sola en este diálogo interno y con tu núcleo cercano. Totalmente, totalmente, me da mucho gusto haber creado esto, haberme inspirado en cómo hacer un curso online, para echarlo a andar. Ay, tan, qué maravilla, y gracias por, por además, tener esta iniciativa, porque hay mucha gente que puede saber información, pero dice, ay, sabes que es tan difícil cambiar la mentalidad de la gente, que para qué lo hago, ni empiezo, y al revés, o sea, pues por alguien valiente, como tú, empiezan estos cambios, y sobre todo, pues tú eres mexicana, como yo, hemos vivido en otros países, y vemos que, que a veces es más fácil, los cambios culturales, cuando ya tenemos una perspectiva, de que sí se puede lograr, poco a poquito, ¿no? Así que gracias por, por iniciar con estos espacios, por compartirnoslos, y por esa hambre que tienes, de, de seguir ayudando a otras mujeres. No, hombre, Pau, gracias a ti, gracias a ti, de verdad, también por lo que haces, por, bueno, ¿cuántas mujeres ya hay en tu comunidad? ¡Guau! Yo te sigo desde que no había comunidad, desde que solo era Procter & Gamble. Exactamente. Ha sido increíble ver tu, de verdad, ha sido padrísimo ver tu arco de crecimiento. Ay, mi tan muchas, muchas gracias. Y bueno, un abrazo hasta allá, que estás en plena nieve, y con un horario distinto, hiciste un súper espacio, para que pudiéramos grabar este episodio. Gracias también a todas las que lo escucharon, por aquí en la descripción del podcast, van a encontrar el link, para que puedan seguir las rulers, y los podcasts, y los libros de los que nos ha hablado Tania, para que también puedan empaparse, con toda esta información. Y, lo mejor que pueden hacer, es preguntar, si algo tienen dudas, si algo no les, no les, o sea, algo te chocó, algo dijiste, esto no puedo creer que sea verdad, escríbanle Tania, pregúntenle, y después podemos hacer, otra sesión de, de preguntas, de comentarios, porque con esto, nos construimos, mucho. Yo feliz, aquí, disponible, no digo que 24-7, porque eso es patriarcado, pero, estoy aquí para ustedes, cuando me necesiten, a lo mejor me toma, un par de días contestar, ¿no? Esas son las cosas, que tenemos que hacer otra vez, hay todo lo que decimos, las expresiones que usamos, ¿no? Así mismo es, te mando un abrazo, muy muy grande, y bueno, a todas las que están por aquí, nos vemos el siguiente lunes, en un episodio más, de Negocios Superpañales. Mil gracias.